¿Qué es la directora de artesanía? De todas maneras creo que es bueno que conozcan los diferentes lugares donde trabajamos, lo que estamos desarrollando en la artesanía. Como les quiero manifestar, y también saludarlos a todos los compañeros de la Macro Región Sur, felicitar a Noemí por esta brillante iniciativa que ha tenido para podernos reunir, y sobre todo porque tenemos estrategias de artesanía que nos puedan sacar de esta pandemia. Bueno, como les estaba diciendo, estamos ya en el mes de marzo y creo que a estas alturas todos tenemos un plan operativo mediante el cual vamos desarrollando nuestras actividades. Bueno, este plan operativo ha sido diseñado con los lineamientos que nos ha dado tanto el INCETUR como el gobierno regional. También hemos hecho una descripción de cómo está nuestra institución, la institución, cuál es la misión, ¿verdad? Y creo que todos contamos con esa misión, la misión institucional. Acá me había detenido un poco porque decíamos que nosotros somos el interrector en turismo, comercio y artesanía, que dirige, coordina, ejecuta, promueve la diversificación, competitividad de la actividad, en este caso artesanal. Pero, ¿qué ha pasado con esta pandemia? O sea, creo que a todos nos deja sin piso y no sabemos qué, cómo determinarlo. Bueno, vamos a continuar. También vimos la visión, la visión del verdad, ¿no? La visión institucional. Y creo que muchos hemos, estábamos muy contentos antes de la pandemia al decir que nuestras instituciones eran líderes en comercio exterior, en turismo, en artesanía, ¿no? Pero aparece la pandemia y también nos deja sin piso porque no sabemos qué hacer. Todas nuestras artesanas están prácticamente paralizadas, ¿no? Las políticas, bueno, las va a desarrollar nuestra directora general con más detenimiento, ¿no? También hemos visto las fortalezas, las debilidades, las amenazas, ¿no? Y nos hemos ocupado de la certificación artesanal y líneas artesanales. En esto, lo que quiero decir, bueno, esta actividad se desarrolla de acuerdo a la ley 29.073, su reglamento, el decreto supremo 08. Y bueno, en esta certificación artesanal, como se podrá ver en este cuadro, hasta diciembre del 2021, contábamos con 11.383 artesanos. Y es casi muy cerca al Cusco. Y acá podemos ver que los artesanos se encuentran distribuidos a lo largo de toda la región. Tenemos artesanos en Puno, en Azándaro, en Carabaya, en Chucuito, en Poyahu, en Cañé, Lampa, Medgarmo, San Antonio de Pucina, San Román, Sandia y Unguio. Sin embargo, no es una distribución uniforme, sino podríamos decir que en Puno se encuentra la mayor cantidad de artesanos, 4.003 artesanos. Pero esto no quiere decir que se encuentran en Puno ciudad, sino están en Taipile, están en Tapachica, Chucuito, o sea, en todos los distritos. Después tenemos artesanos, un buen número también en San Román, en Juliaca, y artesanos en Lampa. Pero en Lampa, ustedes se preguntarán, ¿y por qué en Lampa? A Lampa pertenece Pucará, y en Pucará tenemos los ceramides, donde se desarrolla el puertorito de Pucará. Entonces, ustedes, en este cuadrito, pueden ver cómo se distribuyen los artesanos registrados en el Registro Nacional del Artesano. Estos no son todos los artesanos. Hablamos que en Puno hay más de 30.000 artesanos, pero los formales podríamos decir que son ellos, ¿no? 11.383. De estos artesanos, ¿cuántas asociaciones hay entre asociaciones y empresas? Hay 190. Y artesanos, 11.383. O sea, como asociaciones, como empresas, prácticamente tenemos un número reducido, ¿no? No en todas las actividades, en todas las líneas artesanales, tenemos asociaciones. Las líneas artesanales más importantes para Puno, como ustedes verán, es la línea textil. Carlos, ¿le han sacado de editora de la referencia? Esto es matar el evento y matar la institución. ¿Sabes qué? Dile, ¿sólo? No, no funciona. No funciona. No, está saliendo ahorita. Está saliendo ahorita. De acuerdo a esto, podemos ver... Sí, pero aquí se llama... No, pero no está... No, es de otro sitio, porque no puedo... No puedo entrar por la gerente, pues... Retransmítelo, pues. Y vemos que la artesanía, el 77% de los artesanos... No puedo, no puedo, me voy a tener que traer a los chiquitos a mi casa, entonces, porque no hay, no funciona. ¿Sabes qué cosa? Hay que retransmitir. Retransmitir. Sí, pero por la gerencia. No está saliendo por la gerencia. La idea es que los artesanos deben... Asexto femenino. Tenemos que... Aquí, donde la mayor cantidad de... ¿Ah, sí? Y así, en serio, en este mundo, en las partes sanales, vemos que en algunos casos... Son muchísimos varones, en otros casos, en otros casos, en mujeres, por ejemplo, en el libro, ¿no? En el libro, pero en otros casos, sí, hay hombres y muchachos. En esto, de repente, me voy a detener un poquito. Y dándoles una idea, es de que, de repente, podamos compartir y desarrollar las potencialidades que tenemos en los diferentes ciudades. Por ejemplo, en el norte, tienen folguería, tienen acero anticrónico, ¿no? ¿Por qué no podrían enseñar que se encuentra acá, en el sur? Si acá hay que la potencialidad de textil, de cerámica, ¿por qué eso no podemos llevar? ¿Cómo estar afectando? Pueden, 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 señal, y así también, incrementar el número de afectados que tenemos en los diferentes ciudades, ¿no? Bueno, acá se tiene una breve descripción de cómo es que se determina el precio y la comercialización de los productos. A ver, en la gerencia, no encuentro yo en la gerencia, no veo lo que están transmitiendo. Los productos son comercializados en un mercado local, regional. A ver, dime. Van al extranjero. Otros van a ir. Está Juana, me decía, de mil puntos. Y a mil, ¿no? Ahí llevándolos a las sedes. Y acá en el mercado local, bueno, en el mercado local, que la realidad del turismo y la de Puno casi son parecidas, venían bastantes turistas, teníamos más de un millón de turistas. Pero al cerrar, o al aparecer la pandemia, prácticamente el turismo desapareció. Ahora ya se está presentando. Sí, 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 es que es el tiempo que se va a poca veces en la luz. Nosotros habíamos solicitado. Sí, no, no, es que se cortó. Parece que... Directora General de Artesanía, la ministra, habíamos solicitado de que pueda interceder con Lima para que así, como se hacen las sedes criminales, también se puedan autorizar y realizar las sedes como productos tan personales. Gracias. 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 Después, poco acceso a instrumentos de promoción comercial y comercialización. Disminución considerable del turismo. Y ya estaba reflotando en el mes de agosto, septiembre, y otra vez apareció la pandemia. Prácticamente otra vez se confundió. Nosotros incluso ya tuvimos la autorización para hacer una serie en el mes de febrero. Hacemos unas masivas paticuras, ¿no? Productos hechos a mano. Pero, ¿qué pasó? Que aparece la pandemia, la segunda ola, y prácticamente nos deja sin piso. Agarramos y, a peligro incluso de los artesanos, mejor suspendamos porque de repente nos confiamos. Después hay poca competitividad artesanal, no podemos competir con los chinos, con los productos ya usados. En, por ejemplo, en Plaza Lea, todos vendían cantidad de todos los chinos. Pero a ver, ¿dónde vendían los productos artesanales? ¿No? Escaso financiamiento, bajo nivel de calidad y capacitación, escasa renovación de diseños y productos. Creo que acá es necesario agradecer, Jorge, bueno, no, pues malo, ¿no? Debemos agradecer la realización de los productos turismos en trenes, que de una u otra manera los han apoyado a los artesanos. En el caso de Colón, 719 han sido beneficiados. ¿Y cómo es que se trabajó acá? Se agarró una estrategia y en esto también tenemos que agradecer a los municipios, municipios de San Román, municipios de Pucará, de Muñoz, de Chucuito, ¿no? Que ellos, prácticamente con su personal, los apoyaron a los artesanos para que se puedan presentar en estos concursos. Y así es como se ha logrado un buen grupo de artesanos que sean beneficiados, ¿no? En la propuesta de solución tenemos acceso a los mercados y estrategias básicas. Está acceso a moderna tecnología, ¿no? Capacitación, también es muy importante con la capacitación para ellos. No hay, no podríamos decir, una indiferencia por los artesanos. Más bien están ávidos de conocimiento, de querer aprender. Entonces nosotros tenemos que facilitar eso. Bueno, los objetivos en el caso de Puno, todos lo hemos centralizado en dos. Aumentar la capacidad competitiva y el acceso al mercado. Eso, básicamente, en eso se sienta el desarrollo de nuestros estudiantes. Seguidamente se ha hecho una descripción de todas las actividades que hemos desarrollado. Y acá, ustedes verán en estas cuantas fotos, por ejemplo, tenemos acá cómo se sentían los artesanos cuando participaban en las series locales. Ustedes dirán, pero ¿cómo han hecho esas ferias locales? Todas han sido autos y sociales. Ellas son las que dirigían su realización de la feria, ¿no? O sea, nosotros seguíamos como apoyo a los niños, recibiendo autorización de un lugar. Pero ellos, los que hagan, los que necesitaban, los que necesitaban, los que son imposibles. Si no, Dios te supuesto, cómo lo han hecho desarrollar las series. Después hemos hecho también, este, circuitos y pasantías. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer a Ayacucho, de ir a Ayacucho. Muchas gracias a la compañera Juanita. Hemos ido al Cusco. Hemos ido a Arequipa. Bueno, todo también es autosidencial. O sea, los artesanos, ellos mismos se pagaban su traslado, su estadio. La institución solamente se corría con el personal que acompañaba a la delegación. Después hemos hecho también un catálogo de maestros y a MAU. De maestros regionales y a MAU. Este catálogo acá tenemos, por ejemplo, a la MAU. Es de Milosa Barat. Tenemos dos amautas en la región. No tenemos, tal vez, el número de maestros de MAU como Ayacucho, como el Cusco. Pero creo que siempre tenemos que estimularlo. Y entonces los cursos de capacitación, pues acá hay un curso de diseño. O sea, tiene una voluntad de participar, voluntad de atender. Eso debemos acceder. Acá estábamos, estábamos pensando. Hay un curso. Después, y no solamente era eso, sino después de las revoluciones, nuestras artesanos ni nos llevaban así. Las artesanos, cocausas, llames y cuantos horas podíamos compartir. ¿No? Cuadra, si tecitos, chubopopos. Bueno, también ha habido acreditaciones en los artesanos. tanto en diseño, tejido de centro a mano, acá estamos con autoridades regionales. Siempre han participado los artesanos, las artesanas, de los diferentes lugares de la región. Lo último que hemos hecho, bueno, ha sido el director de la artesanía, desde la creación de los artesanos en 2008 a enero en 2005. Y ahí es donde lo tenemos clasificado por un artesanal, por lugares donde se encuentran. Este directorio nos es muy solicitado, no solamente por instituciones, sino también por... Bueno, con relación al CoreFAR, lo que quiero manifestar es que en Puma hay el CoreFAR, pero como ya dijo mi... Bueno, mi compañero le busco, Fernando, en uno, también es un poco difícil el funcionamiento de los CoreFAR. Teníamos nosotros otra organización, que es la mesa de artesanías de tejido de centro a mano. En esa mesa no había niños, podían participar asociaciones, artesanos. Y para ellos también les hemos creado un grupo. Y para ellos también les hemos creado un grupo. Entonces, todas las comunicaciones, los referentes al tercero, se los hacemos llamar a través de WhatsApp. Y también les hemos creado un grupo. Y también les hemos creado un grupo. Y también les hemos creado un grupo. De las condiciones que se han creado un grupo. Y es que no hay participación, totalmente, como nosotros hacemos el conjunto de las ciudades. Y también les hemos creado un grupo. Y también les hemos creado un grupo. Y también les hemos creado un grupo. Bien, Juanita, muchísimas gracias. Y de verdad, Cusco, Puno, son un ejemplo para la macroregión sur en el desarrollo artesanal, porque los artesanos cada día van forjando una personalidad propia a nuestros pueblos, reflejan la cultura de nuestros pueblos. Y entonces, para nosotros es un gran honor, en este primer encuentro macroregional de directores de artesanía, presentar a la directora general. Bien, Juanita, muchísimas gracias. Directora general. A la señora Cintia. ...con ella, de que la siguiente exposición va a tener que ser la mía, la del Instituto. Yo quiero aprovechar este momento, primero para saludar a todos, a todos los artesanos que nos escuchan, y por supuesto a todos los directores de artesanía, aquí, de la macroregión sur, que participan de este evento conmigo, ¿no? Agradecer a la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa, y por supuesto a la señora Noemí Molina por invitación, y por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes una presentación que ya el Ministerio, ¿no? liderada por la viceministra de Turismo, la señora Lida García, y además, le quiero hacer llegar su saludo, ¿no? una parte de una presentación que ella ya, ella y las otras directoras del viceministerio han estado compartiendo con el sector público y privado a nivel nacional en las últimas semanas. Entonces, a ver, ¿pasamos, Rafael? Quiero adelantar que... A ver, ¿pasamos una más? ¿No? Así, desde el año pasado, el Estado aprueba y publica la Ley 3103, que es la ley que declara de interés nacional la reactivación del turismo y establece medidas para su desarrollo sostenible. Esta ley estableció que Mincetur, o sea, esta ley le encarga a Mincetur la obligación de formular una estrategia nacional de reactivación del sector turismo. ¿No? Estrategia que debía tener un horizonte temporal de tres años, ¿no? Y, obviamente, como hemos visto que la coyuntura cambia permanentemente, las circunstancias nunca son las mismas, ¿no? Esta estrategia, obviamente, está sujeta a reediciones de los gobiernos regionales, locales, así como también del sector privado y de la sociedad civil. Entonces, la presentación que yo estoy realizando forma parte de esta estrategia, ¿no? Que, como les dije, ya la viceministra la ha compartido con el sector público y privado en las últimas semanas y, a fin de no hacerla extremadamente larga, de ella hemos extraído lo que corresponde a la reactivación en materia de artesanía. Quiero empezar, entonces, un poco. He estado escuchando las presentaciones de Puno y de Cusco, ¿no? Que narran el impacto que viene teniendo la pandemia en la actividad artesanal, pasamos, ¿no? Y entendemos esa situación porque la tenemos, además, estudiada tanto a nivel internacional como nacional, ¿no? La caída que ha generado el turismo a nivel internacional, como vemos en esta lámina, ¿no? En la pandemia del COVID-19, ha generado, por ejemplo, un impacto en la caída, ¿no? De las llegadas mensuales de turistas internacionales. Entonces, la caída en el año 2020, respecto al año anterior, fue de 74%, ¿no? Luego, el ingreso de divisas en el estudio de dólares por el turismo receptivo, es decir, el turismo internacional, en el 2020, esta cantidad de dinero que ustedes también sienten que ha desaparecido, registró una caída de 1.100 millones, miles de millones, ¿no? Y, bueno, ni qué decir cómo cae el empleo directo turístico en 80%, ¿no? En el 2020, respecto al año 2019. Estas son cifras a nivel internacional. En esta siguiente lámina tenemos indicadores similares a nivel nacional, perdón, no, no. Este, entonces, aquí quiero compartir un poco los principales indicadores a nivel del Perú, ¿no? Vemos que en 2020, en relación al año 2019, la llegada de turismo, de turistas internacionales, o lo que se llama turismo receptivo, cae en casi 80%, el turismo interno cae en 70%, ¿no? Y el empleo turístico se reduce en 52%. Estas son las condiciones bajo las cuales ha funcionado el país, el turismo, y la actividad artesanal en el año pasado, ¿no? El año 2020. Seguimos. Entonces, como les decía al inicio, ¿no? Frente a esta situación dramática realmente y de lenta recuperación, el Estado establece que aprueba la Ley 3.1.103, ¿no? Y encarga la formulación de esta estrategia para reactivar el turismo. Seguimos. La estrategia se ha planteado como visión, la visión establecida ya en el PENTUR al año 2025, ¿no? Que es el Perú, es reconocido a nivel mundial como un destino turístico, sostenible, competitivo, de calidad y seguro. Pasamos. El objetivo general es posicionar al Perú como un lugar de experiencias únicas, sobre la base de su riqueza natural y cultural, fortaleciendo su reputación. Entonces, este objetivo específico se desglosa en tres, en este objetivo general se desglosa en tres objetivos específicos, perdón. El primero es desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles. El segundo es posicionar al Perú como un destino con productos turísticos de primer nivel y seguro. Y el tercero es mejorar la competitividad del sector, ¿no? Fortaleciendo su institucionalidad y, por supuesto, la articulación pública-privada. Seguimos, entonces. En materia de efectos, nosotros sabemos una, en lo que se refiere a la actividad artesanal, nosotros, como Dirección General de Artesanía, la actividad profesional, se sitúa en esta estrategia dentro del primer objetivo específico, ¿ya? Así que se llama, repito, desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles. Pasamos. Entonces, este objetivo específico se desagrega en cuatro estrategias. La primera tiene que ver con fortalecer la oferta turística en los destinos, de acuerdo a su nivel de madurez. La segunda tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades, ¿no? En el sector público y privado. La tercera es donde estamos nosotros, ¿ya? Promover el desarrollo de una oferta artesanal innovadora, competitiva y que responda a las exigencias del mercado. Y, bueno, la última estrategia es un tema de seguridad turística, ¿no? ¿Ok? Seguimos. Entonces, este, dentro de esta estrategia 3, ¿no? La Dirección General de Artesanía participa, ¿no? Con dos líneas de acción, ¿no? Que abarcan varios de los temas que han mencionado, de las necesidades que han mencionado de las personas que me han antecedido en la exposición. Dos líneas de acción. La primera de ellas apunta al fortalecimiento de capacidades de la innovación y de la formalización de la artesanía, en tanto que la segunda línea de acción pone el énfasis en lo que es articulación comercial y posicionamiento de la artesanía peruana. ¿Seguimos? Entonces, la primera línea de acción, aquella dirigida al fortalecimiento de capacidades, al impulso a la innovación y la formalización, ¿qué es lo que tiene por objetivo, no? Su objetivo es promover la productividad y competitividad de las actividades artesanales, justamente a través de la digitalización. El representante de la Región Fusco hablaba de esta necesidad de aportar en la reducción de la brecha digital hace unos minutos, ¿no? Y también hablaron de la formalización, ¿no? La formalización en el sentido más amplio de la palabra de IAIDO. Entonces, este es el objetivo de esta línea de acción. Aquí los responsables son el Vice Ministerio de Turismo, la Red de CITES de Artesanía y Turismo del Mincesur y Sinfosur. Obviamente trabajamos con aliados estratégicos, ¿no? Entonces, ¿qué actividades son las que se engloban dentro de esta línea de acción que estoy segura que van a ser de utilidad y de interés de todos ustedes? Primero tenemos el Ciclo de Conferencias Jueves de Diseño. Creo que podemos ir pasando las láminas porque tenemos una lámina para cada una de estas actividades. Por ejemplo, aquí tenemos el Ciclo de Conferencias Jueves de Diseño Artesanal. De hecho, en este momento se debe estar cerrando una de estas presentaciones de los jueves, ¿no? Estos eventos virtuales, obviamente en este momento, ¿no? Tienen como objetivo promover una cultura del diseño y la innovación, ¿no? Y posicionarla como un factor esencial en el desarrollo de los productos artesanales. La edición en el 2021, ya digo que es virtual, y viene desarrollando temas vinculados al diseño, a la innovación, las nuevas tendencias, la gestión empresarial, el marketing, etcétera. En relación a la difusión de esta actividad, ella se realiza el segundo jueves de cada mes. Hemos empezado en febrero y se va a desarrollar hasta el mes de noviembre, haciendo un total de 10 fechas, ¿no? Ustedes pueden, obviamente, invitar a los artesanos en sus regiones a que participen, a que se conecten y escuchen, y también, por supuesto, compartir en sus propias redes esta difusión que nosotros hacemos desde el Fanpage Artesanías del Perú, ¿no? Hemos dado un rol muy activo a los sites públicos y privados este año en la organización de este evento, ¿no? Y contamos con el apoyo de instituciones educativas vinculadas al diseño, como pueden ser la Universidad Católica, la Universidad de Lima, etcétera. Pasamos. Luego, en este tema de romper la brecha digital, ¿no? Para impulsar la competitividad y, por supuesto, las ventas de los artesanos a nivel nacional, ¿no? Escuchaba el señor Galindo decir cómo es que se han caído las ventas. Entendemos que sí, obviamente, se han reducido drásticamente producto de la ausencia del turismo internacional, ¿no? Y seguramente una contracción muy fuerte del turismo nacional que se va a mantener en el presente año. Entonces, ello nos obliga a buscar espacios virtuales, ¿no? Digitales para comercializar, para hacer promoción de los productos y para vender. Eso ha exigido a los artesanos, ¿no? Violentamente invertir tiempo, ¿no? Y dedicación en el desarrollo de sus competencias digitales. Y es en ese sentido que la Dirección General de Artesanías viene dictando este programa de capacitaciones artesanos digitales. Tenemos todo un cronograma para el mes de febrero y marzo, ¿no? De momento, y por un tema de restricción presupuestal que nosotros como Ministerstur también venimos enfrentando de manera muy fuerte, se están dictando únicamente en estos tres primeros meses del año, los dos primeros talleres. Que son, primeros pasos, que son las herramientas básicas para las ventas, ¿no? Cómo crear su correo electrónico, tener un WhatsApp empresarial, cómo sacar su grupo en línea, cómo inscribirse en el RNA, etcétera. Y el segundo taller es Artesanos en línea, ¿no? Donde se les enseña a elaborar su contenido para redes, ¿no? Este, fotografía, catálogos de productos, manejo del Facebook, cuentas de Instagram, etcétera. Los otros tres talleres sí los hemos previsto en nuestro presupuesto, el mismo que aún no lo hemos recibido para este año, ¿no? Pero venimos gestionándolo. Entonces, los vamos a estar ofertando, sí, ofreciendo estos talleres, pero un poco más adelante. Toda esta información, como digo, la programación y las convocatorias se hacen a través de nuestro Facebook y ustedes tienen que estar atentos para poder tener la oportunidad de participar también. ¿Seguimos? Yo estuve en el RNA, aquí voy a estar muy breve, porque la mayoría de ustedes lo conocen, ¿no? En este momento es de carácter público y obligatorio para los artesanos, las empresas de la actividad artesanal y las asociaciones de artesanos, ¿no? Aquí solamente quiero adelantarles que venimos trabajando en una mejora, una propuesta de mejora del registro nacional del artesano a fin de contar con data más limpia, con menos errores, ¿no? Y que recoja no solo información en detalle de los artesanos, sino también de las asociaciones, de las empresas, de las cooperativas artesanales que contribuyan en la generación de políticas públicas, ¿no? A favor de esta actividad. Yo aquí sí quiero incidir en la necesidad no solo de que se registren a ustedes, directores de artesanía, en difundir, que nos apoyen en la difusión, sino sobre todo también que renueven, renueven en sus inscripciones. Hoy día en la mañana estábamos reunidos en el CONAFAR y les presentábamos unas cifras. A la fecha tenemos 90 mil inscritos, ¿ya? Pero de esos 90 mil, el 70% de esas inscripciones están vencidas, ¿no? Recuerden que el RNA es un requisito para acceder a los fondos concursables, a Turismo Emprende, al FAE Turismo, ¿no? A la estrategia de reactivación artesanal con la que sacaremos dentro de poco y a cada una de las actividades que como Dirección General de Artesanía realizamos, ¿no? Organizamos también para postular a los premios, que ahora les voy a decir cuáles vamos a lanzar, etc. Entonces, es necesario que tengan el registro vigente. Por favor, ¿seguimos? Este Seminario Internacional de Innovación y Artesanía lo hemos realizado ya. Entre el 25 y el 26 de febrero realmente tuvo mucho éxito. Ahí ustedes pueden ver los resultados que tuvo. Ahorita se los leo, ¿no? El objetivo de este seminario fue el de promover la innovación y el desarrollo tecnológico en la cadena de valor de la artesanía. Y tuvo dos días de trabajo. El primero, se trabajaron temas del diseño dentro de la cadena de valor. Y el segundo, innovación para la sostenibilidad y la competitividad. Fue internacional y participaron expertos de Colombia, España, México, y bueno, también, por supuesto, de nuestro país. Y lo hicimos en alianza con la Universidad de Lima, en particular con la carrera de Ingeniería Industrial que, como sabemos, es una carrera que tiene mucho que aportar a lo que es innovación, ¿no? Subimos como resultado, si quisiera destacarlos, 691 personas conectadas en la plataforma Zoom, o sea, casi 700 personas el primer día y casi 600 el segundo día. Y luego esto lo hemos compartido a través del Facebook de Artesanías del Perú, habiendo alcanzado casi 20 mil personas. Entonces, los invito, ¿no? Noemí comentaba, mencionaba al inicio de esta reunión de la necesidad y el interés de los directores de la macro región sur de articular, ¿no? O de hacer actividades conjuntas con INCETUR. Entonces, este... Por ejemplo, ustedes también podrían estar en capacidad de organizar su Seminario Internacional de Innovación, ¿no? Teniendo un poco como base el que nosotros hemos ya realizado, porque pueden ver que los temas son importantes en este contexto, ¿no? Y son de gran interés de los artesanos y miren el impacto o el alcance que hemos podido lograr. Seguimos. Pasamos de lámina. Ya. Entonces, paso a la siguiente línea de acción, ¿no? Que es... Les va a interesar mucho a los artesanos que me están escuchando, lo que es articulación comercial y posicionamiento de la artesanía peruana. Esta línea de acción tiene por objetivo la promoción y puesta en valor de la artesanía peruana, y aquí trabajamos de la mano con el Viceministerio de Turismo y PROMPE. Los aliados estratégicos, aquí son ADE, ¿no? Y bueno, otras plataformas comerciales con las que podamos articular. Aquí, las actividades también las tengo desagregadas en una lámina cada una, así que mejor hasta ahí vamos corriendo. Ok, entonces, aquí tenemos lo que es articulación comercial y posicionamiento, ¿no? La próxima semana, en marzo, esperamos, si todo sale como lo hemos previsto, poder estar lanzando la medalla Joaquín López Santay, ¿no? Estar con decoración, realizar la convocatoria para el presente año, ¿no? Y también, en breve, todo ello en el marco del mes del artesano, ¿no? Queremos lanzar el premio de diseño de la artesanía peruana. Este, ustedes van a encontrar estos lanzamientos a través de las redes de Artesanías del Perú y también las de Nincetur. Luego, la ceremonia para abril, hemos previsto, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, ¿no? Que en abril se realice la ceremonia de premiación de la medalla Joaquín López Santay, ¿no? En mayo queremos lanzar el premio nacional a mautas de la artesanía y en julio realizar las ceremonias de premiación. Probablemente, ojalá se pueda la de 2021 y también tenemos en este momento la del 2020. Como les digo, la imposibilidad de realizar actividades presenciales han generado de que algunas de esas actividades se vayan postergando. ¿Continuamos? En lo que es articulación comercial, ¿no? Quiero hacer énfasis, seguro muchos de los artesanos que me escuchan ya conocen esta plataforma, pero también es muy importante que los directores de artesanías que me acompañan esta tarde en este evento dominen, ¿no? Tengan mucha información sobre la plataforma comercial Artesanías del Perú que la pueden encontrar en www.artesaníasdelperu.gov.pe Tienen que registrarse. Esta es una herramienta para la promoción y articulación comercial de los artesanos del Perú. Busca incentivar la compra y el consumo informado de productos y o servicios de artesanía en un entorno virtual permanente e interactivo. Todos hemos mencionado esta tarde, lo mencionaba la señora Juana de Puno, ¿no? De las restricciones o dificultades, casi imposibilidad en momentos del año, ¿no? Para realizar ferias presenciales, ¿no? Frente a ello es que Mincetur lanzó el 18 de diciembre del año pasado esta plataforma, que es un espacio de promoción, pero también de articulación comercial para los artesanos, ¿no? El directorio virtual, que aquí lo ven como dentro del número 1, les permite a los artesanos que aplican a esta plataforma, ¿no? Bueno, ser evaluados por nuestro equipo técnico, obviamente, recibir algunas capacitaciones en temas digitales, pero luego de ello ser aprobados, como tenemos a la fecha 120 artesanos en este directorio, ¿no? Y ser incluidos con cinco fotos de sus productos, ¿no? Y o servicios que vendan para ponerlos, digamos, en vitrina a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad y reemplaza en alguna medida, ¿no? La imposibilidad de realizar ferias presenciales, ¿no? Entonces, de momento, en esta plataforma viene funcionando el directorio virtual. Repito, ya tenemos 120 artesanos registrados. Los invito a seguir aplicando a este directorio. Y en el transcurso del año vamos a desarrollar los otros dos módulos. El segundo es un módulo de eventos comerciales, ¿no? Que esperamos de poder desarrollarlo, como les digo, para realizar ferias virtuales de artesanía. Por ejemplo, ahí hemos puesto una imagen de la feria en nuestras manos, ¿no? Y el tercero es hacer exposiciones virtuales, ¿no? Un espacio interactivo para la exhibición de productos artesanales a través de una plataforma 3D. Aquí, por ejemplo, esperamos empezar con las exposiciones de los productos de nuestros artesanos condecorados, principalmente para iniciar la de los amautas de la artesanía peruana. Continuamos, por favor. Luego, estos eventos, ¿no? O actividades de articulación comercial son los que estamos planeando y pensando realizarlos de manera presencial, sin embargo reducida, ¿no? En los tres casos de estas tres ferias en el distrito de Miraflores, aquí en Lima, ¿no? Para mayo estamos previendo una feria nacional de artesanía en el marco del Día de la Madre, que ustedes saben que genera mucho movimiento comercial el Día de la Madre, ¿no? En junio, hacia fines de junio, esperamos realizar la novena edición de la feria nacional de nuestras manos 2021. Y hacia ciertas patrias, una exposición venta de artesanías justamente por ciertas patrias nacionales, ¿no? Como digo, estas son actividades sí presenciales, estamos viendo las gestiones, sobre todo en temas presupuestales, que es, como les digo, donde tenemos una fuerte restricción. Las convocatorias también se van a realizar a través de nuestra fanpage y las convocatorias son a nivel nacional. Así que estar atentos también a estas invitaciones a postular. Toda la postulación obviamente va a ser virtual. ¿Continuamos? Luego, el señor Galindo acá mencionó los CITES, ¿no? En este momento yo me estoy desempeñando como directora general de artesanía, pero también como directora de los Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo, ¿no? De la red de CITES del Instituto. Los CITES tienen por objetivo promover la productividad y competitividad de las actividades artesanales y turísticas bajo un enfoque de demanda. De acuerdo a la ley de CITES, ellos brindan sus servicios en cinco modalidades, ¿no? Transferencia tecnológica, capacitación, investigación e innovación tecnológica, difusión de la información y articulación pública, privada, comercial, etcétera, ¿no? La red de CITES del Instituto en este momento está compuesta por ocho CITES. Los CITES públicos son Sipango, Cayali y Ayacucho. Y los CITES privados tenemos Chulucana, tenemos también un CITES en Arequipa, luego Utcubamba en Amazonas, CITES Huancavelica y el CITES Puno, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el mapa. Efectivamente, me imagino que los CITES han tenido un desempeño un poco limitado el año pasado porque nosotros tuvimos mucha dificultad para otorgarles la subvención a los privados y el presupuesto a los públicos, ¿no? Ella llegó a fin de año, prácticamente en el mes de diciembre, y mucho más recortada de lo que se había propuesto o programado en la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, ellos han realizado actividades virtuales porque muchos de ellos han estado cerrados la mayor parte del año, han tenido que reducir a su personal, se han visto sin recursos para operar, han trabajado en base a alianzas, ¿no? Pero a pesar de ello, sí, sí han trabajado, sí han atendido la actividad profesional y sí han alcanzado algunos resultados, ¿no? Esperamos que el presente año el presupuesto para la red de CITES llegue con más antelación y no tan tarde como el año pasado. ¿Seguimos entonces? Luego tenemos prevista para este año, tenemos previsto el lanzamiento de la estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal en el año 2021. Este es un fondo concursable, ¿no? Va a ser un fondo concursable, si bien tiene menos presupuesto, bastante menos que Turismo Emprende, también hay que entender que es su primera edición, ¿no? Y la ley de presupuesto ha establecido que para el 2021 la Dirección General de Artesanía va a administrar esta estrategia con un presupuesto de hasta 2.5 millones de soles, ¿no? A mí me dio gusto escuchar a la señora Juana cuando habló positivamente del programa Turismo Emprende. En verdad, artesanos de todas las regiones del país han salido beneficiados de este programa el año pasado. En verdad, ha sido una gran oportunidad, ¿no? Yo sé que hay una serie de requisitos y de formalidad que se pide, ¿no? Nuestra estrategia, si bien tiene, como pueden ver en mi lámina, un presupuesto bastante más reducido, también podría ser una oportunidad para artesanos que no logran cumplir todos los requisitos que solicita Turismo Emprende, que quizás va a otro nivel, ¿no? De talleres o de emprendimientos artesanales. Esta estrategia pueda complementar o apoyar a aquellos que sin éxito han postulado a Turismo Emprende, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con dos modalidades que están ahorita en pleno proceso de diseño, ¿no? Capital de trabajo para unidades productivas artesanales, ¿no? Y también acceso al mercado, ¿no? La posibilidad de realizar ferias presenciales o virtuales, tiendas virtuales, ruedas de negocio, etcétera. Esperamos un impacto en el 2021 de entre 5 y 6 mil artesanos entre beneficiarios directos e indirectos. ¿Seguimos? 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 Entonces, las metas, ya no las voy a leer. Uno de mí tiene la presentación. La verdad que estoy un poco cedida en tiempo, ¿no? Sin embargo, ustedes pueden ver que tenemos metas ambiciosas, ¿no? En cada una de las actividades cuyas láminas se podría explicarles, ¿no? Tanto en términos de fortalecimiento de capacidades como lo que es articulación comercial y posicionamiento. Pasamos, ¿no? Y quiero cerrar con esta lámina, ¿no? Que establece los retos para reactivar el turismo en el país. No quiero cerrar con una lámina que solo mire los retos para la actividad artesanal, sino para todo el turismo. Porque el turismo es un recurso, la artesanía es un recurso turístico y se enmarca en este entorno. Entonces, necesitamos realmente de la reactivación del turismo para que tengamos una reactivación más acelerada de la actividad artesanal, ¿no? Y por eso le he querido manejar esta lámina así de manera integral. Entonces, aquí el ministerio ha establecido que estos retos tienen que ver con la recuperación de la confianza por parte del turismo. Obviamente, a nivel internacional cerca temor de viajar algunos destinos, ¿no? Tenemos que fortalecer la competitividad turística, innovar la oferta turística y artesanal, de por eso el rol tan importante de los CITES, ¿no? El seminario de innovación en turismo, etcétera. Reducir la brecha de infraestructura turística, ¿no? Tan importante para seguir albergando con comodidad y con condiciones apropiadas del turismo receptivo e interno. Y, por supuesto, apuntamos a una recuperación sostenida del flujo turístico, del gasto y del empleo en la actividad turística. Entonces, creo que ahí concluyo, ¿no es cierto, Rafael? Ahí acaba la presentación, sí. Bueno, y si yo espero que les haya sido de utilidad, ¿no? Gracias por los aplausos, señora Lindo. De verdad, espero que haya sido útil. La señora Noemí se queda con mi presentación. Yo me disculpo, ¿ya? Mil disculpas. Me tengo que retirar. Tengo una reunión en este momento con Alex, ¿ya? Yo le expliqué a la señora Noemí que estoy convocada a una mesa artesanal con Alex. Ustedes saben que también es un aliado tan importante para ustedes y para nosotros, como mi instituto. Entonces, me voy a disculpar. Y en cualquier otro momento seguimos conversando, encantada. Y, por supuesto, visitándolos en sus regiones cuando las condiciones nos permitan. Yo me despido así de todos ustedes. Gracias por su tiempo y por su escucha. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. 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 tener site público, después, este, si sería posible que gestione, este, la dirección de artesanía, las, la, este, la compra de artesanías por parte del Estado, después dicen, señorita Cintia, este, queremos apoyo a la compra de nuestros productos artesanales, que nos apoyen con alguna campaña, con alguna campaña que pueda, nacional, que pueda hacer posible la compra, la compra de los, de los productos artesanales, y por otra parte, el premio a Mauta es imposible de cumplir, no somos de salidos de universidad, bueno, ojalá que haya otra oportunidad para que tengamos un poquito más de tiempo, un poquito más de tiempo para poder, poder conversar un poco más, intercambiar, bien, con todas las dificultades que tenemos en este proceso de aprendizaje, señores, directores de artesanía de la macro región sur, siempre hay una primera vez, y esta es nuestra primera vez, y entonces, estamos aprendiendo, y queremos, ahora sí, ya se ha normalizado todo, y vamos a invitar a la región Ayacucho, con su director, director de Ayacucho, con su director, director de la macro región sur, con su director, director de la macro región sur, juntamente con Cusco, con Puno, y que hacen, pues, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, se siga revalorando, se siga disfrutando de todo esto, estos productos, que dicen mucho de la historia, de la cultura y que son constructores cada día de nuestra identidad nacional. Coleguita Cenobio, es tu turno y entonces adelante con tus diapositivas. Buenas tardes, Cenobio. Sí, por favor, ¿me podría apoyar con diapositivas? Noemí, yo soy Juana de Ayacucho. Ay, 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 Juana, Juana. Juana de Ayacucho, perdón, perdón, acá tengo mi apunte. Juana Quispe Montes de Ayacucho. Juana, sí, 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 perdón. Adelante, Juanita, presenta tus diapositivas, por favor. Ya, si me permites. Sí, sí, adelante, adelante, ya estamos. Ya, ¿no? Estamos bien. Y esta es una transmisión en vivo de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Arequipa, desde Arequipa. Nuestro gerente, el ingeniero Carlos Andrade Pareja, me dice que sigamos y que está saliendo bien la transmisión y que hay muchos comentarios y hay muchas preguntas. Ojalá pudiera darse unos minutos dentro de sus tareas para que pueda ingresar al final de esta transmisión en vivo. Todo por el Día del Artesano. El día 19 de marzo es el Día Nacional del Artesano Peruano. Y ahora sí, estamos con las diapositivas de Ayacucho, Dirce Tour Ayacucho. Y la señora Juanita Quispe Montes, directora de Artesanía de la región Ayacucho, de la Dirce Tour Ayacucho. Adelante, Juanita. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes en esta reunión. Les hago llegar un saludo fraterno, cordial, de la macro región centro del Perú, al cual pertenezco. Pero yo estoy muy agradecida por haberme invitado a este evento. Como verán en la pantalla, dice Ayacucho, capital del arte popular y de la artesanía de Perú. Son denominaciones que se han venido ganando en la ciudad de Ayacucho o la región de Ayacucho. Asimismo, también hemos sido nominados como Ayacucho, ciudad creativa en artes populares. Les quiero mencionar que estas denominaciones son resultados del trabajo, tanto del gobierno regional, nacional y también local. Como podrán observar, estas son nuestras artesanías en tejido estelar, en cerámica. De acuerdo a los indicadores del registro nacional del artesano, en Ayacucho tenemos 3,533 artesanos inscritos en el RNA, luego 50 asociaciones y 28 empresas, haciendo un total de 3,611. Las líneas que predominan son textil, cerámica, productos de imaginaria que consideramos los retablos, piedra tallada o piedra de bomanga, trabajos en cuero. En sí, nosotros tenemos 16 líneas artesanales que todavía se practican en la ciudad de Ayacucho. Del total de artesanos inscritos en el RNA, 1656, que corresponde al 46% es masculino, 1955, que representa el 54% es femenino, ¿no? Este, con una diferencia, digamos, entre género de un promedio de 300 artesanos. Como bien también ya quienes me han antecedido han sabido manifestar que tenemos inscritos en el RNA y no están vigentes, o sea, eso quiere decir que tienen que renovar su inscripción en el RNA, se tiene 72.1% y los RNA vigentes son de un promedio de 28%. Debemos de considerar que el aporte de la actividad artesanal en lo cultural viene a ser una manifestación tangible de la diversidad cultural. es pertinente indicar que la identidad es, es, este, ¿me hablas? Bueno, la, la identidad va a ir evolucionando. En el aspecto económico, si bien es cierto, es una actividad que genera su propio empleo e ingresos económicos. En lo social, promueve el desarrollo de la comunidad. En el tema de patrimonio, se tienen saberes y técnicas ancestrales, no depreda el medio ambiente, por ello es una actividad sostenible. Niveles de desarrollo. Tenemos artesanos de subsistencia que constituyen el 95%. Esto quiere decir que son talleres artesanales precarios, que no cuentan con medios de comunicación digitales, no tienen RUC, no tienen conocimientos de técnicas de las 5 S, ni de la práctica, ni de las buenas prácticas, ¿no? Luego tenemos artesanos emprendedores, que son un 4%, que tienen RUC, sus talleres, ya tienen centros de exposición, que son precarios también, cuentan con medios de comunicación digital, y ellos son los que también vienen participando en diferentes capacitaciones. Luego tenemos empresas artesanales, que suman un promedio del 1%, y quiere decir que son un promedio de 26 a 37 empresas que ya tienen experiencias de exportación, tienen medios de comunicación digital. internacional. Los conglomerados artesanales, en la provincia de Ayacucho, específicamente en la ciudad de Huomanga, se encuentra el barrio de Santa Ana, Puracuti, Yurajurá, los distritos de San Juan Bautista, Vinchos, Acodinchos, Quínoa, la provincia de Huanta, en la misma ciudad de Huanta, y Ruricocha, provincia de Huancacancuas, provincia de Vilcas, Huamán, Pujas, donde tenemos canteras de piedra de Huamanga, y también talladores en piedra de Huamanga, como también en la provincia de Cangallo, particularmente en Chacoya, que también tenemos canteras de la piedra de Huamanga, y también allí están asentados artesanos talladores en piedra de Huamanga, y en Chuchilo, que vienen a ser bordados. En la provincia de Víctor, Sojardo, tenemos zarua de donde provienen las tablas pintadas de zarua. Y acá, estas provincias de Pupio, Coracori y Lucana, son las provincias del sur, que también realizan actividades de tejido entelar y tejido en cintura. Como bien ya habíamos escuchado la disertación de la señora Cintia, el año pasado hemos venido trabajando en un diagnóstico, donde se había planteado, se había hecho una propuesta de alineamiento de reactivación económica de la actividad personal en la región de Ayacucho. Entonces, considerábamos que era importante la elaboración de una propuesta y cronograma de reactivación económica regional 2021-2022. A estas fechas yo las he ido a actualizar, porque era 2021, pero luego les explico el por qué. Bajo criterios económicos, productivos y de mitigación del riesgo de contagios del COVID. Es importante contar con un plan, ¿no? Porque es como hacer una casa. Tenemos que ver, en primer lugar, en qué terreno vamos a hacer la casa, cómo vamos a hacer la cimentación, qué cosas vamos a requerir, con qué presupuesto contamos, ¿no? Si nuestra gente está sana o enferma. Eso es muy importante. Por eso se habla de mitigación del riesgo de contagio del COVID-19. Pero esta propuesta la tenemos que hacer de acuerdo a la elaboración de la propuesta y cronograma de reactivación económica de la actividad personal 2021-2022, que ha elaborado la Dirección General de Artesanía del Mincetur o el Viceministerio de Turismo del Mincetur para poder tener como referencia. Luego tenemos la priorización del sector artesanal para inicios de actividades. Si bien es cierto, es una actividad económica importante, tenemos que ver si se va a reactivar esta economía durante la primera etapa, tiene que ser progresivo, gradual e incremental. Focalización de los talleres artesanales que van a funcionar inicialmente bajo los siguientes criterios, porque no todos van a tener que trabajar de manera simultánea. Número de trabajadores por taller, cómo está el taller, está realmente ventilado, tiene una buena distribución, qué está pasando con nuestros talleres, tamaño de local que tiene el taller, hasta la cantidad de trabajadores que está acreditando, nivel de ventas que tiene. Luego, la focalización por el nivel de riesgo en la región, índice alto o bajo de la enfermedad, progresivo y gradual en grupos del total de talleres artesanales para que puedan iniciar sus actividades. Es lo que nos decían a través de los diferentes medios de comunicación, esto está en rojo. ¿Por qué? Porque hay mucho contagio. Entonces, tenemos que ver esa zonificación. Y nosotros, como productores artesanales, tenemos que cuidar nuestros espacios para que no puedan ser mapeados como zonas rojas. Elaboración del protocolo sanitario de la cadena productiva y su correspondiente aprobación por las entidades gubernamentales correspondientes. El modelo de priorización se mejorará de acuerdo a los siguientes criterios. El económico, de empleo, nivel de riesgo y condiciones de convivencia laboral. Eso es muy importante. Porque a veces se nos dice de que porque soy artesano, entonces yo tengo que trabajar así nomás. Esa palabra así nomás debe de desaparecer. Nosotros tenemos que ser responsables y disciplinados si queremos reactivar la economía. Financiamiento del proyecto de artesanía del código 1. Esto le puse en esta licitación porque nosotros tenemos un proyecto que hemos venido elaborando desde hace ya dos años y que felizmente ha sido aprobado porque para tener que hacer, para tener que respaldar todas estas iniciativas y estas actividades debemos de contar con un presupuesto. Si no, son simplemente anuncios. Entidades que acompañan acá, acá. ¿Quién debe de tomar la iniciativa de todo lo que estamos hablando de estas propuestas de lineamientos de reactivación económica de la actividad artesanal en la región de Ejucho? ¿Quién lo va a liderar? Es justamente el gobierno regional porque ellos tienen decisión política y económica. Nosotros, como dice Jesús, vamos a ser entidades que acompañarán el proceso de reactivación económica. En una de ellas es digerla verla y no cuida del producto y del servicio. Se dan cuenta cuán exigente es todas las iniciativas para lo que viene a ser la reactivación económica. Nuestros productos no tienen que estar contaminados y eso significa un esfuerzo tanto de los artesanos como de los microempresarios. Recuerden que nosotros somos unesidad que facilita y apoya el negocio de ustedes. La municipalidad, verificar las condiciones donde se está elaborando el producto o servicio saludable en buenas condiciones. Sunafil, garantiza el cumplimiento estricto de protocolos que garantiza la seguridad de los trabajadores y de cada cliente. Los protocolos. Cuando se tiene que entrar a un lugar, a una oficina o a un taller, debemos de desinfectar nuestros zapatos, lavarnos las manos, tener el alcohol y también tener los mandiles de trabajo, tener los percheros, tener las mascarillas. Todo eso significa garantizar el cumplimiento estricto de protocolos. En la primera etapa se utilizará al personal del taller o servicio de entrega del producto artesanal en un ambiente saludable o a domicilio, previa cita telefónica con el objetivo de garantizar que en ningún momento no se rompa la cadena del protocolo, desde que sale del taller y se realiza la entrega del producto, cuidando al productor y al cliente. Desarrollar otras actividades complementarias de reactivación económica según el siguiente detalle, lo que bien ya la señora Zavalla ha estado indicando. Capacitación a los productores de artesanía en el manejo de diferentes medios de comunicación y página web. O de lo contrario, tendrán que indicar o ver quién les apoya a los artesanos si es que ellos tuvieran algunas dificultades en la lectura o en el manejo de estas herramientas de comunicación. Venta de productos artesanales por medio virtual. Sí, eso es escuchado bastante, pero tiene que ser realizado por personal especializado y con una logística adecuada bajo la supervisión de propiedades. Si bien es cierto se puede hacer una página web, esta página web tiene que ser constantemente alimentada por personal especializado. no solamente eso, sino que también se tiene que ver cuánto de qué cantidad de productos existe en almacén y si ya no existen productos en almacén. Entonces, no podemos seguir estar ofertando productos con los que ya no contamos. apoyo del sitio Ayacucho a la MIP en la innovación tecnológica productiva artesanal orientada a la eficiencia y eficacia productiva con menor utilización de mano de obra grupal y mejora de los estándares de calidad y salubridad del producto. Miren, aquí en Ayacucho nosotros nos alegramos porque tenemos dos sitios. Uno, que es el sitio Ayacucho y otro es el sitio de cerámica químico. Pero, lamentablemente por situaciones de la corrupción estos proyectos de la construcción de sitios, implementación de sitios no se ha concluido. Entonces, hay serios problemas en cuanto a la implementación de los sitios. Tanto el de Ayacucho y el de Químico está aún peor porque ni siquiera se ha implementado. Entonces, yo creo que los centros de innovación son de gran ayuda, son de mucha ayuda para que nos puedan transferir lo que es innovación tecnológica y para que también podamos hacer más, de manera más ágil nuestra producción. participación de los fondos concursables, este es muy importante, este es un gran apoyo para los artesanos y también para los otros productores. Turismo Emprende, Fase 1, Fase 2, Fase 3, Pro Compite y otros fondos concursables. Formalización de los NIPES de la artesanía, lo que le permitirá integrarse en el plan y cronograma de reactivación económica, en lo que estamos hablando. Acceder al financiamiento de los NIPES y al marketing digital para la venta de sus productos. Promover la puesta y práctica de la resiliencia por los artesanos. Cuando hablamos de resiliencia, lo que lo que en sí se debe de indicar es que todos hemos sufrido un trauma, pero este trauma nos va a ocasionar dolor. Pero este dolor puede convertirse en el desarrollo del individuo o de la empresa o simplemente se va a tomar la decisión de estar sufriendo constantemente y estar lamentándonos y echando la culpa a terceros de nuestra desgracia. Para enfrentar los efectos negativos del COVID debemos de tener responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al gran carnaval y nos infestamos simplemente no vamos a salir de esta pandemia. de esta pandemia. Finalmente quería compartir este pensamiento. Cuando el objetivo te parezca difícil no cambies el objetivo. Busca un nuevo camino para llegar a él. ¿Quién dijo esto? Confucio. Acá, como podrán ver, acá tengo a grandes amigos artesanos que ya no nos acompañan. Jesús Urbano, Julio Gálvez Ramos, Carlitos, que fallecieron el año pasado estos dos últimos, padre e hijo, por el tema del COVID y nuestro gran amigo Lucho, repito. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias a ti, Juanita, y desde Ayacucho nos ha, prácticamente nos ha puesto en manos la, nos ha puesto en manos la, el plan, el plan de reactivación de la artesanía de la macro región sur. Y entonces ese es un gran avance, Juanita, este, a nombre de todos los participantes, nuestro reconocimiento y, y para dar paso a nuestro siguiente participante, ya sin palabras, a Zenobio Campos Pipa de Apurimas, de la región Apurimas, para que pueda, pueda exponer, por favor, vamos a tratar de sintetizar para que no se nos vayan los demás compañeros que todavía faltan por, faltan por ingresar con su exposición. Voy a presentar tus diapositivas de novio, director de artesanía. Por favor, este, sí, aquí está. Voy a compartirlo. Ya, ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. A ver. Ya. Muy buenas tardes, compañeras de la Marca Región Sur, y compañeros también. Recibo un cordial saludo de parte de nuestro gobernador, el licenciado Revenido Bata, de la Tarón Múñez. De igual manera, el licenciado Gary Atayupan, que es quien nos encuentra en estos momentos. Bien, en primer lugar, por favor, siguiente. ¿Estás para abajo, diapositiva? Sí, claro que sí. Bien, Apurímac es eminentemente albícola y ganadera. Aquí no contamos con lo que es el turismo receptivo. Aquí estamos demostrando los principales atractivos turísticos que se encuentran ubicadas en las provincias altas autoamblinas de nuestra Apurímac. Aquí, como por ejemplo, tenemos Jajacárcel, que se encuentra en la provincia de Cotabamba. Y aquí tenemos este, una iglesia, también que se encuentra en Atabamba, y aquí puente colonial de Pachechaca, que está en Abancay. Bien, como vuelvo a decirles, pues, Apurímac no es eminentemente, no recibe lo que es el turismo receptivo. valga en verdad indicar que contamos con un atractivo, un recurso turístico, conjunto arqueológico hecho que quiera, que se encuentra en el territorio de Cusco, pero el acceso obligatorio es por el distrito de Cachora. Entonces, este recurso está siendo operado directamente por los operadores de la ciudad de Cusco. solamente, pues, ahí dejan los servicios de los arrieros, arrieraje, para el traslado del turismo de Cachora hasta conjunto arqueológico. Casualmente llegan dos días de caminata, ¿no? Por favor, cliente. Bien, como vuelvo a decir, Apurímac cuenta con siete provincias. en total inscritos en RNA tenemos 550 artesanos, de los cuales en su gran mayoría se encuentra ubicado en provincia de Abancay. Y con las diferentes líneas por siguiente, por favor. Bien, Abancay, en Abancay tenemos predominantemente lo que es las líneas artesanales tejidos. Tenemos allí lo que es la muñequería, tenemos madera, chanía y madera, inscritos en RNA 350 artesanos en la provincia de Abancay. Esto representa en un 54% del porcentaje del total inscrito de los artesanos en este lo que es el RNA registro de los artesanos. Provincia de Andabuelas inscritos tenemos 76 artesanos de los cuales representa un 14% que se dedican a la actividad de línea de textelería. Siguiente, por favor, tenemos un grado de 71 artesanos inscritos en RNA. Esto representa un 13% de artesanos que del total de Apurimos. Siguiente, por favor. Y Antabamba es una provincia altandina. Ahí todavía utilizan nuestros hermanos artesanos lo que es elaboración de atuendos típicos que ellos mismos lo utilizan. Aquí estamos observando a la señora que está haciendo tejido de cintura. Acá tenemos también las diferentes prendas que ellos lo elaboran. Y ahí por acá arriba tenemos lo que es elaboración a base de cuero. Entonces, en Antabamba tenemos solamente 62 artesanos. Pero, en conclusión, a nivel de Apurimos, hay muchos artesanos que faltan inscribirse en el RNA. Si bien, cierto, un año salió un programa del apoyo de inscripción de la Dirección General de la Extranía, ellos mismos nos han apoyado bastante en lo que es la inscripción a nivel de Apurimos. Creo que hace un proyecto probablemente esto haya sido a nivel nacional, en el cual hemos inscrito varios y ellos ya se han vencido falta sobre actualización también. Siguiente, por favor. De igual manera, provincia de Cotabambas, muchos habrán escuchado Cotabambas. Cotabambas es una cuna de oro donde hay bastantes recursos minerales, etcétera, pero no están viendo esta actividad económica como una actividad que va a tener que ser apoyada por las empresas. Aquí tenemos también las resanías altoandinas, las que están elaboradas por ellos mismos y ellos mismos producen sus materias primas. Crían sus alpacos, sus ovinos, de ahí tienen que extraer y con eso mismo elaboran ellos. Y esto a Bancaí Apurimos no cuenta con Cite, nos falta Cite. En un inicio estábamos con el proceso de que se iba a instalar Cite público, había un proyecto de parte de la institución pero no se ha concretizado este trabajo. Sería bueno también que enfoque nuestra directora nacional que en los lugares que extrema pobreza como nosotros no tan pobres tampoco pero necesitamos este apoyo de una institución que coagió el trabajo de la actividad sanada. Siguiente por favor. Bien, a nivel de región de Apurima vamos a ver en este espacio de las diferentes líneas. Empezamos con cerámica, cerámica tenemos 52 artes ramos y un 9% de porcentual textelería 75 en su gran mayoría es textelería esto representa 419 artesanos estamos hablando de las 5 o 7 provincias de Apurima madera tenemos 36 artesanos adescritos en Irenea eso representa un 6% en pintura 1% 8 artesanos en imaginería tenemos 5 artesanos adescritos 0.9% y en muebles muebles tenemos 0.9% 5 artesanos en metales un artesano bueno 6 artesanos y un porcentaje uno nada más en cueros tenemos 18 artesanos adescritos y un 3% de porcentaje y en total tenemos como vuelvo a decir que tenemos porcentajes adescritos Siguiente por favor. Bien. aquí vamos a observar lo que es la textiliría en un porcentaje del 75% de las artesanos que realizan este tipo de trabajo aquí tenemos bufandas chales y chalinas y casualmente hemos tenido organizaciones diferentes que hay Marés María Angola de Pampamar que habrán escuchado hemos llegado a exportar este este producto en esa época nunca había una minería que estaba trabajando allí Ares que fue matriculada con nosotros hemos trabajado con ellos y bastante hemos apoyado esta organización pero empresa Ares ya no trabaja ya termina de explotar esos recursos después se va del lugar la empresa queda ahí la organización queda ahí ni más entonces son los tejidos que predominan en nuestra región de Apolimax siguiente por favor cerámica tenemos aquí también que está motivando a esta actividad en su gran mayoría son cerámicas utilitarias pero nada competitivos para el mercado externo así está mayormente el enfoque de trabajo de la ciudad de Apolima es para el consumo interno local madera acá tenemos ofrece así sucesivamente varios trabajos que ya están llegando al mercado internacional en cuerdos tenemos lo que es de acá tenemos botines eso mayormente utilizan las damas en lo que son los carnavales carnavales abanquinos apurimeños utilizan este tipo de premios siguiente por favor lo que es pintura tenemos ahí poca cantidad también acá de nuestro puente de Pachichaca nuestro ícono lo que se imaginaría también poca cantidad siguiente por favor y muebles de Guarangüey es una de las actividades muy importantes de nuestra zona la materia prima se extrae de Guarangüey que crece en los lugares aledaños de las comunidades acá está la zona que está elaborando este producto también tiene bastante demanda en el mercado pero como no tenemos presupuestos somos una entidad dependiente del gobierno regional desarrollo económico casi no podemos hacer nada financiarlo es un poco difícil pero seguimos trabajando con ellos de la mano para que se fortalezca más ellos también sean competitivos en el mercado de aquí unos años siguiente por favor bien a pesar en tiempo de pandemia como todos hemos indicado como todos han manifestado esta pandemia nos ha golpeado en todos los extremos de la palabra como se puede decir talleres cerrados no ha habido comercialización bajo los ingresos económicos mayormente los argentinos en Apurima son procedentes de radio rural personas que se dedican a esta actividad pero en el mercado no hay como venderlo es un problema para nosotros también pero de alguna u otra forma estamos viendo el tema de cómo apoyarlos de aquí para adelante ¿no? siguiente por favor siguiente por favor siguiente por favor bien en esta época de pandemia Dilcetut hemos seguido trabajando nosotros les hemos escrito varios en RNEA también les hemos asesorado en el turismo en la última etapa han sido ganadores en ese concurso 47 artesanos de Apurima a quienes el licetut les ha otorgado 3 mil nuevos soles eso de alguna u otra forma les ha beneficiado pero en esa época no era tan exigente la participación pero en esta vez yo creo que la exigencia es demasiado los artesanos no pueden de repente uno o dos podrán acceder a este concurso pero no va a ser casi imposible porque la inscripción en Zunaru es casi imposible siguiente por favor de igual manera hemos participado en diferentes ferias virtuales también estamos aquí con todos los protocolos a distanciados cumpliendo esta actividad nuestro director del alcalde de la provincia de la moción de la moción de la bancai de alguna u otra forma eso ha mejorado también sus condiciones económicas de nuestras artesanos siguiente por favor bien no hay más bien no hay más bien este como vuelvo a decirles la actividad en Apurima es un poco incipiente nos gustaría la dirección general de la actividad que enfoque más el apoyo de esta actividad y mejorar de repente la directiva la norma y la ley general de la actividad también acá no contamos con el corefar hemos conformado pero no ha llegado a funcionar como debe ser y por lo tanto pues este Noemí felicitate por esta iniciativa creo yo creo que es el primer encuentro siempre lo haremos manifestaremos nuestras problemáticas a nivel de cada región yo creo que de esta forma aunándonos esfuerzo quizás a nivel de macro región sur vamos a tener que llegar a la decisión que lo vamos a tomar en el ministerio muchas gracias Noemí buenas tardes a todos gracias 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 este Zenobio Campos Lipa director de artesanía de la región Apurimas de la Virce Tour Apurimas claro por supuesto los aplausos los aplausos los aplausos y bueno bueno felizmente estamos ya este arribando a a buen puerto respecto a nuestra transmisión y también las propuestas que vienen de las regiones toca la participación de una de las regiones les voy a contar un año hemos hecho una una presentación un encuentro también macro regional y nos fuimos a la municipalidad de Arequipa y en ese momento por eso es lo que me impresionó este los directores regionales nos representaron con su atuendo típico entró con este Cusco con su sombrero su poncho y su chalina y y y también y también por favor alguien tiene el micrófono abierto por favor cerrar su micrófono ya está muy bien entonces todos se presentaron y me acuerdo de madre de Dios que vino vestido con una con su atuendo típico todo parecía un vestido blanco bordado con todo su no se dice bastón que se llama esta una una como como una señal de poder de una persona de una autoridad con sus dos señoritas la vara la vara no era la vara y las señoritas con sus canastas en la cabeza no este una de ellas era mi alumna de la Universidad de San Agustín de Turismo y entonces un un evento sin precedentes en esa oportunidad y no se ha vuelto a dar más pero yo me encanté porque en ese momento madre de Dios dijo que madre de Dios nosotros les ponemos ahí su su espacio para cada región y que sea la puerta de entrada de de del país vecino y que puedan ver y que pueda ser la vitrina de todo el potencial turístico de la macro región todo el material promocional que se entregue ahí para que conozcan no solamente madre de Dios sino todo el sur y entonces en esa perspectiva estamos aquí todos y no solamente es zona de frontera madre de Dios espuno y también estagna y entonces creo que podremos arribar a algunos acuerdos adelante madre de Dios y está con nosotros y nos honra con su presencia no solamente la directora de 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 artesanía la señora Juana Salinas Vardal sino está con nosotros el director regional Gini Gini Laiche Vardales de la Madre de Dios y yo estoy muy encantada y todas las presentaciones que tengo respecto a turismo y respecto a artesanía en esta oportunidad ¿no? siempre traigo el traje típico de mi región cuando lo hago de Puno yo soy de Puno estoy vestida de puneña en cualquier presentación y actividad siempre con el traje típico para promover para promocionar y valorar nuestra artesanía nuestra identidad regional adelante Gini Laiche Vardales director regional de la dirección regional de comercio exterior y turismo de Madre de Dios buenas tardes a ver bien algo pasó con Gini entonces entramos con Jacobo Alubiri Jacobo Alubiri adelante presenta tú mismo por favor tus diapositivas este es el primer encuentro macro regional de directores de artesanía de la macro región sur transmitiendo desde la gerencia regional de comercio exterior y turismo de Arequipa y esperamos que este tipo de encuentro se se institucionalice cada año podamos hacer una auto evaluación una una mejora de nuestras actividades conjuntas porque estamos unidos por una historia por una problemática común y ahora tenemos pues un enemigo común que es el COVID son las pandemias en una primera segunda y cuántas versiones aparecerán en adelante y entonces hay una necesidad de unirnos para poder aunar esfuerzos y de unir a todas las actividades muy bien ahora sí ya está con nosotros la subgerencia de artesanía de lo que se escucha perfectamente perfectamente Jacobo adelante con tu disposición bueno ante todos muy buenas tardes bueno como gerencia regional de comercio exterior y turismo la subgerencia de artesanía bueno vamos a ver no como tanto como ustedes que han presentado creo que va a ser muy poco presentación pero vale y como tenemos por ejemplo tenemos escrito en 9757 artesanos en el registro nacional de artesanos y hay cuatro empresas son un poquito pues aunque va a chico tenemos tejido de cuatro estacas con iconografías no trabaja hecho con cultura chihuahua como bueno acá la llaman algunas partes bolsos a veces lo llaman chuspas no entonces lamentablemente nosotros tenemos acá en la acá tenemos lo que es Sancherro son quechua los que parte de Sancherro alto andina son la llamada entonces lamentablemente algunos lo llaman chuspa y algunos lo llaman pozo tenemos tejido a mano chumpas borros tenemos también recujado en cobre lo que más este trabajamos acá en por ejemplo para los compromisos por ejemplo a uno cumpleaños bueno más que todo es el mercado local para este tipo de hornos y por talapceros por ejemplo para la sociedad y tenemos también cuadros lo que es hecho en con todo repujado en cobre y porta fotos todo repujado en cobre salvarnos porta fotos y así de esta manera toda variedad de más trabajo hay de y también tenemos puñequería andina de diferentes lugares de jurisdicción de parte de Andina que representa ¿no? ya como lo verán también este se utiliza para los escritores ¿no? como para puestalapeseros y su puñequita ¿no? y hay adornos para las opciones a veces se llevan y tenemos artesina marina y para como lo verán porta fotos adornos y trabajo de madera y tenemos máscara bueno en la parte de lo que es en San Cerro hay baile de lo que es los arredos de Matalaque ¿no? para eso lamentablemente hay artesinos que especialmente elaboran este producto por desechos de papel son reciclar prácticamente entonces creo que en el año 2020 hasta ahora esta pandemia creo que ha afectado a todos los artesanos y como escucho también la directora general de africanía creo que año pasado ha hecho ferias presenciales y como he dicho también que estén yendo lo propio lo van a hacer pero el problema que hay en la región es diferente no nos deja autorizar o sea no deja no autoriza nuestro dicho ni a parques ni las plazas porque nosotros hacíamos ferias presenciales en los plazas y en los parques entonces este impedimento tenemos y no sé con dónde vamos a reactivar si en otros si en Lima lo van a hacer entonces ahora los artesanos reclamarán como es eso que en Lima en otros estados pero sin embargo acá en la región no pero también ese es el factor de los alcaldes de cada jurisdicción que no quieren autorizar lamentablemente ¿no? entonces como quiera que nosotros en la región tenemos un campo especialmente para este tipo de ferias ¿no? o si lo tenemos uno quizás alguno de ustedes conocerán que es el campo gambeta pero está lejano el valle y siempre y siempre los artesanos quieren cerca ¿no? para vender porque no queremos dormir dicen ¿no? ese es el problema que tenemos ¿no? también otro problema que hemos tenido es la mitad de la tecnología pues que muchos nos han maltratado porque por ejemplo el año pasado Mercetur ha hecho capacitaciones virtuales de 3 metros pero en los cuales pocos han entrado y lamentablemente nos damos cuenta creo que ahí ha faltado pues la tecnología que algunos no no manejan pues ni 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 lamentablemente peor en plataforma ¿no? entonces o algunos no tienen este un celular para este tipo de plataformas ¿no? entonces ha sido un caos y entonces también nosotros a raíz de eso hemos iniciado a hacer una capacitación lo que es este presencial lamentablemente tenemos que arriesgar obviamente los protocolos porque lo que es en la audición digital porque no hay otra cosa que para que si es tu haces la su capacitación para que esté o para que entren a a a esta capacitación porque si no lo hacemos lo que es en el este tipo de capacitación en la profesión digital creo que no van a entrar entonces este estamos avanzando pero también nos ha agarrado esto también de las cuarentenas otras provincias también y necesita por supuesto también traslado todo eso entonces estamos en eso paso y porque ojalá también haga también las capacitaciones por ejemplo sugiero por día hacer capacitaciones en lo que es este talleres prácticos virtual no entonces como puede ser en textil puede ser lo que es en cobre puede ser lo que es en artania marina y algo así no entonces pienso porque año pasado ha hecho todo lo que es este marketing como atender al cliente no sé todo todo en digital pero está bueno pero lamentablemente muchos de nuestros bastantes no han participado por factor de desconocimiento de la tecnología y entonces también nosotros estamos avanzando con elaboración del catálogo digital y prácticamente este catálogo va a ser promovido en lo que es el Resurge Perú que bueno ellos manejamos según nos comentan las capacitaciones que hemos tenido también son 63 países que están conectados estamos apostando ahí también entonces bueno como se dice en algo hay que hacer bueno entonces si nos quedamos así que sería también entonces porque también nuestro o sea en la región que va por ejemplo nuestro presupuesto solamente nos dan un 60 mil soles es ahora que es 60 mil soles solamente para compostible para agua y luz y prácticamente se va ahí entonces y no tenemos este por ejemplo para traslado por ejemplo para las partes altas son lejanos son 5 o 6 horas de viaje imagínse entonces en Estados 90 porque ahora todo el gobierno regional se ha dedicado a trasladar el presupuesto también a milta ¿no? lamentablemente es un problema entonces nosotros por no quedarnos atrás también estamos buscando otros como por ejemplo ONG o entonces y ojalá que digamos pues en buenos pueblos convenios con lo que estamos buscando ¿no? yo creo que este sería todo compañeros muchísimas gracias deja de compartir Jacobo muchas gracias muchas gracias Jacobo Adubiri director de artesanía de la región Moquegua por favor deja tu de compartir tu diapositiva muy bien muy bien y ahora sí estamos aquí todavía en la en el primer encuentro macro regional de directores de artesanía de la macro región sur desde Arequipa transmitiendo por la gerencia regional de comercio exterior y turismo de Arequipa la última participación de esta fecha es Tacna en Tacna nos acompaña el señor Rolando Sánchez Aguilera bueno buenas tardes con todos creo que se le ha ido el enlace está bien estamos bien estamos bien está perfecto adelante sigue nomás sigue no sé si me escuchan sí perfectamente 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 ahí está lo que pasa lo que pasa sí 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 estaba con bueno de ser hablo en nombre del bueno del gobierno regional de Tacna recibo en el saludo del ingeniero Juan Tonconi y de la directora de Irsetur Tacna la licenciada Magali Vázquez lamentablemente ella se ha enfermado justo el día de hoy y me ha pedido que por favor el apoye quienes habla el profesor Rolando Sánchez ex director de Irsetur hasta enero de este año he tenido estas funciones terminó mi contrato ingresé yo el año pasado justo en marzo cuando se inicia lo de la pandemia así que he estado con los brazos atados al igual que muchos de ustedes directores de artesanía que no se ha podido no se ha podido hacer varios trabajos que a veces no se había proyectado bueno he resucido mi exposición por el tiempo ya que nos queda bueno en Tacna tenemos nosotros 392 artesanos en la provincia de Tacna en Cantarabe tenemos 48 artesanos en Tarata y en Jorge en Jorge Basare tenemos 21 y en Tarata tenemos 4 artesanos que es un porcentaje de 0.8% en sí en la zona altoandina tanto en Tarata Jorge Basare como en Cantarabe hay más artesanos nada más que solamente algunos se han inscrito puesto que ellos son los que de una u otra forma entre comillas digamos así los que más dominan en toda la zona altoandina a nivel nacional sabemos que la gente hace sus propios productos pero a veces por la comodidad dejan a la hermana a la vecina o a un familiar que tiene mayores condiciones para elaborar sus trajes entonces dejan a ellas que hagan sus artesanías en este caso el tejido bueno continuemos en las líneas artesanales que hay en Tacna en textil tenemos 197 artesanos en pintura 96 en madera 55 entre artesanos y artesanas hablo entre dos no solamente artesanos en cerámica 48 en cuero 37 en metales 43 fibras vegetales 9 y más genería 6 artesanos bueno y en las otras líneas artesanales tenemos uno de vidrio en piedra en restos marinos en sombreros y otras líneas artesanales afrontando la pandemia en Tacna se trabajó asesorando en los diferentes cursos de concursos perdón de apoyo a los artesanos como fue el concurso de líneas de apoyo concurso de líneas de apoyo del ministerio de cultura y el concurso turismo emprende de Mincetur las líneas de apoyo del ministerio de cultura 10 artesanos fueron beneficiados de la región de Tacna y en turismo emprende específicamente en turismo emprende tres en el último concurso 42 artesanos fueron beneficiados de la región de Tacna afrontando la pandemia en Tacna se coordinó con la dirección desconcentrada de cultura de Tacna la capacitación en mecanismos de control y certificado de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural de la nación con fines de exportación esto fue dirigido para los artesanos de Tacna y para las personas o las empresas dedicadas a la exportación se gestionó la participación de asociaciones de artesanos en la feria compraría Tacna esto fue en diciembre las microempresas de Tacna se habían organizado para el diciembre para fiestas navideñas hacer una feria y gracias a Dios nos dieron nos dieron la posibilidad de poder participar en ellos pero solamente asociaciones constituidas asociaciones constituidas y registradas en el registro nacional del artesano afrontando la pandemia en Tacna se realizó una reunión virtual con los artesanos bueno y la diversitud para exponer las necesidades y acciones para afrontar la pandemia de los artesanos aquí en Tacna reactivación del COREFAR el año pasado no se pudo no se pudo reactivar entonces ahora si ya se está se está enviando las invitaciones a las diferentes oficinas instituciones públicas y privadas ¿no? o para que ellos nombren a sus nuevos integrantes o de lo contrario ratifiquen a los miembros asesoramiento para el financiamiento de de los bancos o financieras ¿no? para los artesanos hay algunos artesanos que tienen problemas con su con sus créditos entonces vamos con ese con ese asesoramiento o aquellos que quieran pedir por primera vez un crédito los cursos virtuales de fortalecimiento en herramientas de internet y de redes sociales en en Tacna en Tacna tenemos entre cuarenta y cinco y cincuenta y nueve años el cuarenta y dos por ciento de los artesanos de sesenta a años a más el dieciséis por ciento que hacen un total de cincuenta y ocho por ciento de artesanos ¿no? que son mayores de cuarenta y cinco años los de la tercera edad están un poco amarrados de mano ¿no? por la tecnología entonces ahí nosotros con estos cursos virtuales queremos fortalecer enseñándoles desde desde el inicio las herramientas de internet y de redes sociales promoción y difusión de los artesanos con sus productos mediante mediante las redes sociales y la página web del gobierno regional de acá de Tacna haciendo videos difundiendo no solamente los productos que ellos elaboran sino también el factor humano ¿no? haciendo las entrevistas a los artesanos de tal manera que ellos expresen de qué manera iniciaron ellos su su trabajo artesanal ¿no? la familia donde viven etcétera etcétera sus vivencias en cuanto a la artesanía instalación de una feria una feria itinerante ¿no? se está se está coordinando también apenas se mejore esto de la pandemia ya tener listo la feria itinerante para que semanalmente vayan ingresando nuevos artesanos y vayan rotando en estas ferias artesanales y ellos también puedan poder vender sus productos asesoramiento en los cursos en los concursos perdón en los concursos que se están dando ahora y los que siguieron el año pasado tanto con Mincetur como el Ministerio de Cultura ¿no? ese asesoramiento es básico para ellos muchos de ellos necesitan nuestro apoyo y ahí se está apoyando la gestión de la Mincetur en el otorgamiento de un terreno a favor de los artesanos eso también se está gestionando para que los terrenos algunos de los terrenos del gobierno artesanal pasen pasen a ser de los artesanos ¿no? bueno una especie de préstamo para que ellos puedan ahí construir ¿no? y de tal manera que puedan vender puedan hacer capacitaciones en favor de la artesanía y finalmente cursos de capacitación virtual en líneas en líneas artesanales ¿no? cada línea que he nombrado anteriormente se va a hacer cursos directamente para ellos no en general ¿no? porque antes se hacían cursos en general y se invitaba a todos los artesanos de Tana para que vengan ¿no? sean de cualquier línea no, ahora se va a trabajar con líneas artesanales también se han hecho reuniones con Sporta Fácil que es lo que sucede que como ustedes saben Tana es una puerta de ingreso al Perú es la segunda la segunda puerta de ingreso al Perú primero ya sabemos que es el aeropuerto Jorge Chávez el segundo ingreso es la frontera Santa Rosa de Tana entonces estos ingresos que habían de nuestros turistas extranjeros ¿no? hacía de que los artesanos puedan venderle a ellos y muchos de estos turistas que venían de Quique de Arica de Chile ¿no? hacían contacto directamente con otros artesanos y les hacían pedidos ¿no? o bien los turistas se llevaban el pedido o de lo contrario el artesano cruzaba la frontera que son es hora y media el viaje entre Tana y Arica ¿no? y dejaban sus productos esto entre comillas es una exportación pero no estaba no estaba este no estaba documentada ¿no? no estaba documentada o no está documentada entonces Exporta Fácil ha querido hacer no que ellos no que ellos llenen un container porque antes es lo que te pedían ¿no? llenar medio container un container para recién exportar Exporta Fácil ahora con una caja tú puedes exportar tus productos pero ¿qué es lo que sucede? para Exporta Fácil hacer nosotros tenía que nuestro producto de acá ir a Lima de Lima salir hasta Santiago y de Santiago regresaba a Arica tremendo viaje que hacían tremenda ruta que hacían y esto era perjudicial porque tanto los artesanos como o el cliente era el que corría con los gastos de eso ¿no? entonces con este nuevo este Exporta Fácil lo que queremos es que salga de Tacna directamente por tierra por la frontera a Arica ¿no? un tremendo tremendo recorrido ¿no? y eso va a ser también uno de los factores que nos va a impulsar a poder ya desde Tacna poder exportar a Arica a Chile ¿no? bueno eso sería mi exposición gracias muchas gracias muchas gracias y esos aplausos para nuestro amigo de Tacna ex director de la DIRCETUR bueno y entonces señores ya ya en realidad por favor deja de compartir puedes puedes dejar de compartir por favor tenga ningún peligro si se guardan los protocolos pero poderlos poder autorizar este tipo de eventos ¿no? de repente puede estudiarlo un poco más está el compañero Cortina de repente a nivel de luna pueden ver eso ¿no? o sea para que puedan comercializar porque el punto más álgido es la comercialización de artesanía sí voy a voy a pedirles por favor los aportes en este tema porque los artesanos necesitan vender necesitan vender y no podemos hacer las 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 ferias ni los concursos ni nada nosotros habíamos programado por el año bicentenario habíamos programado hacer una exposición un concurso exposición feria igual que el año pasado para que los artesanos vendan y no se puede porque hemos estado en alerta roja extrema en Arequipa entonces pero también para la feria bicentenario para el Hernando Galindo ahí está mi amigo bueno mis respetos a Puno y Cusco porque estoy viendo que son las dos regiones que tienen pues la mayor cantidad de artesanos de los 30 mil que tiene la macro región sur el día de hoy convocada ¿no? entonces decía es muy importante adelante adelante Hernando si mira coincido con lo que dice Juanita de Puno mira nosotros como no hay protocolo para los mercados artesanales lo hemos hecho un paralelo con los centros comerciales o sea si el centro artesanal Cusco por ejemplo alberga más de 360 artesanos y este lunes vamos a abrir ellos mismos con su esfuerzo han puesto sus sus elementos del protocolo sanitario o sea lugares para lavarse las manos el acceso para controlarse el zapato etc el calzado han hecho un punto de entrada y un punto de salida un aforo obligatorio o sea todo han hecho todo un plancito un plan y luego van a abrir entonces el día jueves y viernes de la próxima semana por el día del artesano tenemos una feria feria presencial ya en Santiago en el distrito de Tusco y también mañana hay una feria en Chomivirca presencial pero siempre conservando pues estos temas de sanitario porque es bien delicado el contagio eso por un lado no solo también Gersetour ya lo tenemos bien claro vamos a hacer ferias itinerantes a las provincias que tienen mayor vocación de artesanía que son textileras o que tengan paredilla etc les vamos a hacer su feria en la ciudad de Cusco porque hay que traerlos porque en su mismo lugar no van a vender mucho pero si en Cusco es un mercado potencial para ellos y vamos a organizar ferias itinerantes con el respectivo protocolo de seguridad en el tema del turismo hemos logrado el Ciel Tave y más de 197 empresas turísticas tienen ese sello para abrir el turismo al mundo y ya están abiertos los centros arqueológicos felizmente hay unas estamos buscando unas promociones particularmente en los precios de acceso un 2x1 por ejemplo para que la gente también se motive y detalles así para que podamos reactivar el turismo y paralelamente el artesanía eso esas cosas no lo dije en ese momento pero me he hecho recordar Juanita que efectivamente este trabajo yo les cuento para que también se pueda implementar en las regiones de tal suerte de que podamos compartir estas experiencias ahora en el tema del RNA si bien es cierto lo que dijo Cintia son 90 mil inscritos y solamente 70 y tantos o 69 mil que lo han renovado igual pasa en nosotros en todas en todo el Perú eso es porque no había incentivos de esa innovación estamos renovando ahora que hay concursos personas que en 2011 todavía se inscribieron y recién están renovando y ahora como le han puesto requisitos están inscritos en el RNA entonces la gente los artesanos perdón están renovando sus inscripciones por ahí y el otro tema que también era interesante es de los cintes que manifestó nosotros tenemos un cinte que es textil pero pertenece a producción entonces hay habido no sé qué ha pasado y bueno en realidad y más trabajan con textileros y los textileros sabemos que son tan vinculados al sector turismo obviamente que una parte va al sector de exportación y por ahí es de que de que este había un poco preocupación por mi parte y ha habido un cinte privado que bueno prácticamente está por cerrar bueno son cosas particulares pero que se las comento a ustedes para que para que también tengan tengan conocimiento y puedan hacer un paralelo en vuestras en vuestra región por el día del artesano siempre vamos a hacer ya hemos estamos en pleno concurso de tres categorías vamos a nominar el maestro el gran maestro regional de la artesanía cusqueña los maestros provinciales los grandes maestros provinciales de la artesanía cusqueña y los grandes maestros distritales tres categorías se han inscrito 27 artesanos son gente que tiene bastante trayectoria y que eso le serviría como un pedaño para participar en los concursos a nivel nacional eso me faltó indicar ojalá que no lo veo a Rafita Rafael Ospina pero en algún momento voy a tener que para que pongan de todas maneras también para que las actividades que hacemos como Ayacucho también tiene su tiene su tiene su proceso de de estímulo de reconocimientos artesanos creo también Arequipa igualmente de Puno entonces eso debe servir de peldaño para que puedan acceder hacia este a los otros a los premios nacionales y también por el día del artesano estamos que día será para fines de marzo vamos a volver a hacer la pasarela de moda les voy a volver a replicar la primera que hicimos para que tengan como un documento y vean como lo hemos elaborado y la ceremonia del año pasado también fue virtual del día del artesano se los voy a poner en vuestro whatsapp para que lo tengan como un como una herramienta como un como un referente y ya para compartir todo este tipo de experiencias mi hijita te agradezco infinitamente por la invitación por la iniciativa creo que hemos escuchado a nuestro amigo Ariudiri por ejemplo de Moqueo en Moqueo hay una artesanía muy linda que es de Hilo en algún momento hemos estado dos veces por ahí y hemos disfrutado de las cosas que tiene Moqueo Antájla también que es una zona es el ingreso al país pues es donde nace la patria pues prácticamente Arequipa pues una ciudad majestuosa salina muy bella y Puno pues hemos estado en Taquila justamente con un grupo haciendo una pasantía hemos ido con 36 artesanas hasta Taquila nos hemos quedado una noche en el lindo frío diré porque rico no es pero hace un frío pero se supera con un buen un buen un buen mate de Acucho una ciudad tan bella etc y todo el sur Apurima mis esposas de Apurima que por ella tengo una deuda con Apurima y madre de Dios que es nuestra región amazónica que es preciosa también entonces un saludo para todos ustedes si me olvido alguna región discúlpenme no creo no creo que me olvide ninguna y un abrazo para todos fraternal desde Cusco muchas gracias Hernando y con los que quedamos todavía el día de hoy en la reunión yo quería proponer algo que tengamos estas reuniones una vez al año no sé hoy día lo ha promovido Arequipa el próximo año puede ser Puno o Cusco o de repente algún voluntario puede decir si es que podemos hacerlo presencialmente y si no virtualmente pero la idea es seguir conversando este tema de la artesanía macro regional este a ver si lo si lo eso lo conversamos lo conversamos en este después del de esta de esta presentación seguir conversando yo hubiese querido que en algún momento tengamos aquí para sacar una fotito de esta reunión pero ya hemos quedado pocos entonces yo les agradezco mucho señores directores de artesanía de la macro región sur les agradezco infinitamente por esta por esta reunión por esta asistencia y que vamos a seguir conversando vamos a seguir tratando los temas de la reactivación económica de la artesanía de la macro región sur muy buenas tardes entonces una última sugerencia tú tienes ahorita todos los celulares de todos nosotros arma el grupo macro región y de repente más allá les invito a una pequeña reunión vía zoom pero pueden tener reuniones específicas y en grupo para compartir algunas cosas como no ya serían reuniones de coordinación interna en nuestro mil ya no una transmisión en vivo para el público sino reuniones de coordinación te agradezco Hernando Juanita y a todos a mí permíteme visitarte por esa iniciativa por todo el trabajo y darte tranquilidad también porque siempre cuanto más optimista eres siempre hay pequeños escolios no te preocupes un abrazo fraterno para todos los presentes Jacobo nos dijo ayer que iba a poner una foto cuando era jovencito pero no sé qué pasó y bueno a todos los chicos he tenido la oportunidad de poder escucharlos y también me llevo un grato recuerdo y también poder tener presente que he aprendido he aprendido y voy a tratar de plasmar todo lo aprendido en acción en Sacraina y Acuncho abrazo a todos ustedes y buena salud gracias gracias a ti Juanita a ver Rolando Rolando Sánchez de Tacna vamos a escucharlo un momento gracias 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 por la iniciativa un fuerte abrazo desde Tacna por todos ustedes muy bien muchas gracias a todos a ver de igual manera la Purima se nos dio un abrazo pues bueno buena la iniciativa la primera y la última hay que seguir coordinando trabajando de forma coordinada ver el desarrollo de la macro región un saludo bueno a cuidarse la idea la idea es de que todos toda la macro región sur cada año pasan pasemos un alferado pues entonces esta vez nos ha tocado un alferado virtual desde Arequipa el próximo año que sea Cusco o Puno o Apurímajo Ayacucho o cualquiera de los dos ya lo coordinaremos por interno y si fuera presencial para irnos a bailar nuestros carnavales ayacuchanos mejor pero la idea es coordinar nuestras actividades estar siempre en permanente contacto porque amigos tenemos tenemos mucho que hacer en la artesanía si nosotros dejamos perder nuestra artesanía perdemos identidad es la la artesanía la depositaria de nuestra cultura de nuestras tradiciones es la marca país ¿no es cierto Hernando? Así es muy bien muy bien gracias muchísimas gracias Yo también agradecer infinitamente a Noemi por esta brillante iniciativa que ha tenido para podernos reunir agradecerles a todos por los conocimientos que nos están dando que indudablemente es un un alimento para poder trabajar nosotros gracias gracias amigos y Noemi no te olvides de pasarnos por favor las presentaciones todas las diapositivas es un compromiso de todas las diapositivas y el directorio el directorio electrónico de la macro región sur de los directores de artesanía para que de las diapositivas 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 de las diapositivas